Como recordará la ciudadanía en las últimas horas, la FELCC ha presentado a tres personas que se encontraban vinculadas a la perpetración de delitos, especialmente a personas que se aproximan a la feria 16 de julio, especialmente desde el centro de la ciudad de La Paz. En esta zona, en proximidad a este lugar, donde existen pasarelas de circulación peatonal, para tener mayor referencia, probablemente se hayan estado aconteciendo ilícitos de vulneración y despojos de algunos elementos, especialmente del parque automotor de personas que dejan por proximidades o finalmente de personas que son abordadas. Esto ha significado que se haya secuestrado a estas tres personas más de 200 unidades de paneles, en este caso de accesorios de motorizados. Asimismo, estas personas tendrían ya antecedentes de esa naturaleza y complementariamente en el circuito de investigación que se desarrolla en esa zona, en la víspera se ha desarrollado otra actividad de búsqueda donde se han encontrado algunos otros elementos, como son documentos personales de otras personas que en algún caso van a ser sometidas a verificación, contrastación y la posibilidad de investigar también si esto tiene concomitancia con estos sujetos que han sido atrapados en este fin de semana, que tendrían probablemente correlación a esos aspectos de vulneración a ciudadanos que circulan especialmente con el ámbito comercial o están circulando en estado de vida, que son en este caso abordados para esos fines ilícitos. En este caso se han contabilizado por lo menos unas tres, en este caso documentos de esa característica, documentos de débito que se han significado aparentemente en tres unidades, pero son referencias de investigación complementarias al operativo que el DASI ya se ha desarrollado con relación a este grupo que operaba en esa zona, que ha sido, reitero, sorprendido en posesión flagrante de más de 200 unidades de accesorios que en algún caso tendrían esa posibilidad de estar operando en esa zona. ¿Ya han sido un depósito? Estas personas ya han sido presentadas a la Fiscalía la pasada jornada del día lunes, donde la Dirección Departamental de la Fiscalía de la Paz ha hecho la presentación correspondiente exhibiendo todos esos elementos que han sido secuestrados y recuperados y asimismo invitando a la ciudadanía a poder reconocer estos productos a los fines de la restitución.